¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de Meganoticias Ahora con la inscripción de candidatos y candidatas para las primarias municipales del mes de octubre porque estamos Mauricio Morales, nuestro analista electoral, ¿cómo estás? Con a 3 horas y 30 minutos, para ser exacto, 3 horas y 30 minutos. De que cierre totalmente el proceso, hasta ahora tenemos 86 primarias inscritas, Andrea, por parte del pacto oficialista, le vamos a llamar así por mientras, después vamos a dar el nombre con el que se inscribió. Lo que vendría a marcar un récord si es que comparamos con las primarias del año 2016 y 2020. En el 2016 hubo 96 primarias y en el 2020 hubo 40 primarias solamente porque el pacto de esa época, Unidad Constituyente, no fue a primaria. Tú te preguntarás, oye, pero 96 en el 2016 es más que 86 de ahora, pero falta todavía que se inscriba la lista de Chile Vamos que seguramente va a participar en un volumen de primarias que va a sobrepasar los 96 que tuvimos el año 2016. Mauricio, siempre este proceso de inscripción de candidaturas, en este caso para las primarias, pero vamos a tener después ya los candidatos definitivos para la elección del mes de octubre. Que genera tensión, roce entre los partidos, entre las coaliciones. Ya vamos a hablar de aquello, pero hagamos un poquito de pedagogía al inicio, ¿no? Explicar en el fondo de qué se trata este proceso de inscripción de primarias, qué otras alternativas hay y por qué se generan ciertos desajustes en los partidos a la hora de definir si es que van con primarias o no. Sí, las primarias es un mecanismo de selección de candidatos, no es el único por cierto, y fíjate que las primarias, Andrea, se hacen cuando fracasa la negociación partidaria. En los años 90 no teníamos procesos de primaria para escoger a los candidatos a alcalde porque los partidos eran capaces de ponerse de acuerdo. En el caso de la coalición oficialista son 11 partidos, no son los cuatro tradicionales de la concertación, y por lo tanto los costos de negociación aumentan sustantivamente. En segundo lugar, el límite a la reelección también juega a favor de primarias porque los partidos ya no pueden utilizar el argumento del que tiene, mantiene, considerando que varios de sus alcaldes no pueden competir a la reelección. En total son 69 los alcaldes que no pueden competir a la reelección y eso abre el apetito de los socios del pacto que presionan para ir a primarias y ya podemos ir detallando en qué comunas, por ejemplo, algunos partidos que no podían repostular al alcalde tuvieron que ceder a las primarias con el fin de que no se cayera la negociación. Claro, y ahí se abre el interés de los partidos respecto a quienes pueden posicionar como sus figuras y siempre ahí hay disputas, hay intereses que se van cruzando. Pero lo primero entonces que hay que aclarar, Mauricio, es que las primarias no son obligatorias, los partidos lo definen voluntariamente, en algunos casos van a eso, en algunos casos se guían más bien por encuestas, ¿es también una forma de definir? Es un mecanismo, es un mecanismo mucho más discutible en comparación con una primaria, pero a veces los partidos suelen utilizar dos mecanismos, el mecanismo de encuesta que tú acabas de señalar y las otras que son las primarias ciudadanas que muchos denominan y que de hecho la unidad constituyente, que era el pacto oficialista para el año 2020, las utilizó en 65 comunas, no eran primarias legales, eran primarias ciudadanas organizadas por el pacto, pero eso también entrega o da la posibilidad de que algunos cuestionen la elección y por eso si vas a ir a primarias es mucho mejor hacerlo vía CERVEL, es decir, vía oficina. Eso, esa es la diferencia, ¿no? Una se hace con las reglas que establece el CERVEL, el otro es, en el fondo, una elección organizada por los propios partidos, no tiene la validez o el respaldo del CERVEL en ese proceso. Y hay otra cuestión que me hiciste recordar, Andrea, en Argentina, por ejemplo, están las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿verdad? Las PASO, FABOSO. Acá en Chile tenemos primarias que son abiertas, que son simultáneas, que son voluntarias y que son vinculantes, entonces el ganador de estas primarias legales tiene que estar en la papeleta del día 26 y 27 de octubre, que seguramente van a ser las elecciones oficiales ahí, y esos candidatos tienen que estar sí o sí en la papeleta, en cambio, en una elección primaria o en una encuesta, en una elección primaria ciudadana o en una encuesta de opinión, ese candidato, el que perdió, no está constreñido a no ir. Entonces podría perfectamente violentar ese pacto e ir igual a la elección. Y decidir directamente a la papeleta. Sí, exactamente. Ya, vamos a hablar después de lo que pasa con esas candidaturas independientes, de los que van por el lado, se saltan, digamos, ese proceso, porque ha sido uno de los temas que ha generado tensión al interior de las coaliciones. Pero hablemos de los pactos. ¿De qué hablamos? Porque tenemos los partidos políticos, las coaliciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los pactos? Sí, los pactos son las coaliciones. Es lo que nosotros entendemos desde la ciencia política como las coaliciones que pueden ser políticas, gubernamentales o electorales. En este caso estamos hablando fundamentalmente de pactos a nivel electoral. Y el primero que tenemos acá que puede sorprender es el Partido Social Cristiano, que es un partido de derecha, que incluso hacía pacto con el Partido Republicano y que decidió competir en algunas comunas. Todavía no tenemos las comunas oficiales, pero es un pacto que va a dirimir, es un pacto partido. Eso te iba a decir, o sea, un partido por sí solo puede ser un pacto. Exactamente. De hecho, la ley de primarias autoriza que los candidatos puedan ser definidos en pacto o primarias de partido. En este caso tenemos una primaria de partido. El segundo es el pacto de Chile Vamos. Aún desconocemos exactamente en qué comunas va a competir Chile Vamos, pero hasta ahora sabemos que probablemente haya en la Florida, en Puente Alto. Entonces podríamos tener primarias muy atractivas. Aunque está muy claro que Chile Vamos va a participar en un menor número de comunas en comparación con el oficialismo que ya lo dije, va a participar en 86 comunas. Chile Vamos probablemente esté en torno a las 20, en un principio eran 45, pero luego las negociaciones van avanzando. ¿Por qué se produce eso? Y me paso acá al pacto contigo Chile Mejor, que es el pacto oficialista. Exacto. Es apruebo dignidad, socialismo democrático y democracia cristiana. Esa es la novedad en el fondo. Son 11 partidos, por eso hay tanta primaria. Cuando tú tienes mucha fragmentación, hay muchos intereses y al haber muchos intereses, baja la probabilidad de acuerdo entre los partidos y tienen que ir al último recurso, el último recurso en la primaria. En Chile Vamos distinto, son tres partidos. Entonces es mucho más fácil ponerse de acuerdo. ¿Y para qué decir un partido único como el Partido Social Cristiano, que va a definir sus candidaturas en algunas comunas? ¿Por qué la ADC decidió ir con este pacto? Muy buena acotación, Andrea. La democracia cristiana no tenía de otra. No tiene con quién pactar más hacia el centro. O sea, aquí si pactara, tendría que hacerlo con demócratas, con amarillos o con Chile Vamos, y eso es inaceptable para una directiva que es mucho más de izquierda en comparación con directivas anteriores, que se siente incluso un tanto más cercana al gobierno. Y eso hace que la democracia cristiana no haya tenido más opción que integrar este pacto, con el riesgo, por cierto, de perder algunas comunas relevantes. Pero ya lo vamos a tratar. Por ejemplo, la democracia cristiana tuvo que aceptar primarias en comunas emblemáticas como la granja Peñalolén, pero esa merma, esa pérdida es menor en comparación a si la democracia cristiana hubiese decidido hacer una patriada individual, compitiendo con su propia lista en todas las comunas del país. Ya vamos a entrar y hacer ese zoom en las comunas que son emblemáticas, comunas que tienen mucho simbolismo político y que por eso fijan tanto la atención en estas instancias. Y estamos viendo también qué es lo que está pasando con las definiciones tanto en el oficialismo como en la oposición. Y vamos de inmediato con Silvia Córdoba. ¿Dónde está Silvia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Andrea, Mauricio. Sí, nosotros nos encontramos acá afuera de la UDI porque ha sido un trabajo ininterrumpido por parte de las distintas fuerzas de oposición, entre ellas la UDI, Renovación Nacional y Evópolis. ¿Y por qué? Porque finalmente hasta lo que va de la hora y antes de que sean las 23 con 59 minutos, que es el plazo final para que puedan inscribir estas candidaturas a las primarias municipales, es que efectivamente solamente llevan inscritas 11 primarias, entre ellas también varias comunas que tienen que ver con el trabajo realizado por los partidos políticos, también lo barnechea que es una de las zonas claves también para ellos y también con noticias que ahora han salido hace poquitos minutos que tiene que ver con las definiciones para las primarias en distintas zonas de alcaldes que no van a poder repostularse. Por ejemplo, es el caso de la Florida que recordemos ha sido un trabajo realizado por el alcalde Rodolfo Carter y que efectivamente se estaba viendo la posibilidad de ir directo a las elecciones de octubre. ¿Con quién, por ejemplo, una de las cartas favoritas se trataba? De la ex ministra vocera de gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Cecilia Pérez. Algo que finalmente no sucede y hace pocos minutos también a través de un mensaje. Que por X, día X, el alcalde Rodolfo Carter da a conocer que felicita a las primarias que se van a realizar en esta zona. Se los voy a compartir y lo voy a pasar a leer donde dice Rodolfo Carter. Me alegro que se realicen las primarias en la Florida. La centro derecha no puede ir contra la historia y está muy bien, dice, que los vecinos y vecinas elijan entre candidatos floridanos quienes continuarán nuestro trabajo en los próximos años. Ni encuestas, ni negociaciones opacas, elecciones, viva la libertad. Siempre las declaraciones que realiza entonces el jefe comunal de la Florida, Rodolfo Carter, dando cuenta que en este caso Cecilia Pérez, también una de las cartas de renovación nacional, iría a estas primarias. Por ahora nos han asegurado que todavía no está inscrita. Sí, han subido fotografías hace pocos minutos también por Instagram, pero ya están definiendo, por ejemplo, quién va a ser la carta de la UDI, que entre ellas, por ejemplo, sonaría, entre ellas, la ex secretaria de Estado Isabel Plá, también Mónica Salaquet. Algo que, por supuesto, está en desarrollo, Andrea Mauricio. Perfecto. Entonces, ahí tenemos una noticia. Primarias para la comuna de la Florida en el Pacto de Chile. Le vamos, estaba claro, siempre se habló de que la carta de renovación nacional iba a ser la ex ministra Cecilia Pérez, pero en las últimas horas estaba toda la discusión, Mauricio, sobre qué carta iba a levantar la UDI para competir en estas primarias con Cecilia Pérez. Primero, ¿por qué crees tú que se define esta primaria? Es decir, porque toman la determinación cuando tenían una candidata ya bastante clara, como es la ex ministra Cecilia Pérez. Y, ¿cómo ves esas cartas que mencionaba Silvia Córdoba, que son dos ex ministras también figuras que pueden tener un nivel de conocimiento importante y que podrían entonces ser una, no sé si, carta de competencia real para Cecilia Pérez? ¿Cómo lo ves tú? A ver, en primer lugar, Rodolfo Carter señaló que él quería que se realizaran primarias en el municipio de la Florida. Carter no es cualquier persona, es el alcalde que hoy día deja el cargo producto de que lo agarra el límite a la reelección, por lo tanto, su opinión no deja de ser relevante porque muy probablemente, en caso de que Chile Vamos hubiese nominado un candidato sin primarias, habría tenido la oposición inmediata de Rodolfo Carter. O sea, hay una presión de liderazgo dentro de la comuna de la Florida para ir por esas primarias. O sea, Rodolfo Carter siempre ha hablado de la necesidad de realizar primarias, también pensando en la presidencial, ¿no? Ese también es un mensaje. Entonces, hubiese sido medio extraño que él, que aboga por primarias en las presidenciales, en este caso no hubiese defendido las primarias para definir candidatos para las municipales. Exactamente. Todo esto tiene una interpretación adicional a la que estamos viendo hoy día respecto a alcaldes. Y en el caso de Rodolfo Carter, él está ya presionando por implementar un sistema de primarias a nivel general dentro de Chile Vamos, lo que, por cierto, tiene como segunda derivada la elección presidencial. Y lo otro relevante, Andrea, es lo siguiente. Carter es cercano a la UDI, ¿verdad? Y la UDI no iba a aceptar de buenas a primeras que el escaño o el cupo de la comuna de la Florida pasara a manos de una renovación nacional. Si aquí también están los pesos partidarios, fíjate que la comuna de la Florida es una de las tres más grandes. Exacto. En consecuencia, si es que la UDI le entregaba a RN, la comuna de la Florida iba a aumentar muchísimo en población gobernada si es que pensamos que el candidato de Chile Vamos se va a imponer o se podría imponer en esa comuna. Creo que a esa comuna le va a hacer bien una elección primaria y me imagino que Cecilia Pérez, si bien podría estar decepcionada de que se esté instalando una primaria, considerando lo que tú decías, que era la carta fija, creo que le va a jugar a favor de cara a la elección general del 26 y el 27. Eso quería preguntar, Mauricio. Bueno, ahí estamos viendo la fotografía que suben a su Instagram, donde escribe, no diré nada, pero habrá señales, dando cuenta ya con esta foto, esta fue más temprano, junto a Rodolfo Carter, que efectivamente ella iba a ser la carta para esta primaria, independientemente si había primaria o no, pero en este caso se define por la primaria era la candidata y se conocía desde hace algún tiempo ya. La pregunta, Mauricio, es si es que hay candidatos que salen fortalecidos después de la primaria. ¿También es una forma de legitimar esas candidaturas para las municipales? Sí, tenemos evidencia, Andrea, que es bien contradictoria dependiendo de la elección que estemos analizando. En el caso de las elecciones presidenciales, todos los presidentes de la República desde el año 2013 han pasado por alguna primaria, han ganado alguna primaria, ¿verdad? Si nos vamos a gobernadores regionales, al menos 14, 13 de los 16 pasaron por una elección primaria previo a quedarse con el escaño. En el caso de los alcaldes, la situación es total y absolutamente distinta. La probabilidad de que un alcalde electo en primarias gane la elección general no es significativamente distinta de aquellos candidatos a alcalde que no pasaron una elección primaria y que se presentan a la elección general. Es decir, dicho en fácil, la primaria no es un factor decisivo, por lo menos con datos de 2016 y 2020, para explicar el triunfo de un candidato. Un candidato que ganó una primaria y uno que no participó de una primaria tienen la misma probabilidad de ser electos, de acuerdo, insisto, a los datos 2016 y 2020, acumulando 96 primarias el año 2016 más 40 primarias el año 2020. Déjame hacerte otra pregunta al respecto, pero antes de eso quiero volver con Silvia Córdoba porque sé que se están todavía moviendo algunas piezas al interior de Chile vamos, así que la vamos a dejar para que siga reporteando, ¿no? A ver si nos trae alguna novedad de esas definiciones que se están tomando allí en la UDI en general. Lo que está pasando en la oposición, Silvia. ¿Algo más o te dejamos para que vayas a reportear? Sí, está difícil el reporteo aquí. Esto es todo teléfono a teléfono porque imagínense que acá no pudimos entrar al interior de la UDI porque efectivamente nos decían que incluso se podían escuchar las conversaciones. Todo ha sido muy hermético y también hay mucho desgaste de parte de aquellos que están negociando a esta hora, tanto en la UDI como también en otro lugar que nosotros nos encontramos, en la democracia cristiana donde se encuentran los 11 partidos, incluido la democracia cristiana, para poder ver cuáles van a ser las cartas que van a ir a las primarias. Incluso nos han asegurado que hasta ahora todavía están definiendo lo que va a pasar en Providencia a raíz de la no repostulación de Evelyn Matei a esta zona por sus aspiraciones para llegar a la campaña presidencial, que en este caso obviamente la carta favorita de la UDI es el ex ministro Jaime Belolio y que en este caso desde Renovación Nacional habían exigido por varias semanas que efectivamente se realizaran primarias y en eso tenían cartas competitivas como los dos ex ministros, Nicolás y Cristian Monquebert, algo que todavía no está 100% claro. Nosotros hemos conversado con ellos, se ve bastante difícil que puedan ingresar a la papeleta, algunos incluso no se ven como candidatos y esto incluso podría darse que de aquí a las 12 de la noche no estén inscritos en esta primaria y que efectivamente Jaime Belolio vaya directo para la papeleta en el mes de octubre cuando se realicen las mismas municipales. Un caso también que es de bastante complicación también para los sectores de Chile Vamos, tiene que ver con la comuna de Puente Alto. Si bien para Germán Codina, el alcalde de ese lugar, ha asegurado que Carla Rubilar es la carta favorita para él, pero finalmente la contienda se realizó entre la familia Sandón, donde en el primer caso el senador tenía incluido como carta favorita a Felipe Sandón, su sobrino. Entonces todos todavía están desarrollados porque se baja también su hijo. Sí, Silvia, te dejamos ahí un poquito de tos, pero te dejamos, aprovechamos de despedirte, agradecerte porque vamos a estar volviendo contigo en cualquier minuto. Gracias Silvia. Quedémonos con el pie que nos está dando Silvia Córdoba respecto a la disputa en Providencia, porque es bien interesante analizar, Mauricio, lo que ocurre después de un prolongado periodo en el que todos sabían, daban por descontado que Evelyn Matei no se iba a postular a la reelección, pensando ya en su aspiración presidencial, se oficializa eso en los últimos días y ella le da el apoyo después de una serie de reuniones a Jaime Belolio, ex ministro también, y es entonces la carta de la UDI. Sí, sí. Y todos dijeron, bueno, ya está, está definida entonces esa contienda, pero no es así, porque vemos que los últimos días se levantan dos cartas y curiosamente dos hermanos, hay harto de familia que ya vamos a estar hablando a propósito de Puentealto. Es muy derecha eso, eh. A propósito de Puentealto. Dos hermanos, los hermanos Monquivert. Sí, sí, claro. A ver, vamos con Providencia primero. Eh, ahí hay, uno lo puede leer de dos maneras, Andrea. La primera es que no, si hay primaria, significa que no funcionó el dedazo. El dedazo es la nominación directa que hace un líder político, en este caso para dirigir la comuna que estábamos comentando que es Providencia. Si es que un candidato presidencial o candidata presidencial no es capaz de imponer a un candidato alcalde, entonces significa que su propia coalición no le está concediendo o no le está reconociendo poder de nominación, ¿vale? Ese es un punto interesante, la reflexión para lo que viene después en la carrera de presidencial. Y la otra lectura es que, precisamente en la contraria, es decir, los partidos políticos no aceptan el dedazo absolutamente de nadie, ni siquiera de una candidata como Evelyn Matei, que está marcando 25 puntos en las encuestas de opinión a más de un año de la elección, o año y medio de la elección presidencial, y por lo tanto ellos toman las decisiones de manera total y absolutamente autónoma, y en consecuencia estarían dispuestos a que Providencia se defina mediante una elección primaria. Eso, Providencia. Nos vamos ahora a Puente Alto. La comuna que tiene el mayor número de electores, fíjate que Puente Alto es la única, de acuerdo al último padrona, que pasó los 400.000 electores, tiene 413.000 electores, lo sigue Maipú con 397.000. O sea, ¿está Puente Alto, Maipú y la Florida? Y, sí. Ese es el orden, el número de votantes. Sí, el número de votantes. Y después Santiago, ¿va? En el caso de Puente Alto, en un principio, por lo menos la lectura que uno estaba haciendo, de acuerdo a lo que veía en la prensa, era que Carla Rubilar iba a ser sí o sí la candidata nominada por el Pacto Chile Vamos, sin embargo, tenía al frente a Manuel José Osandón. Y esa es una disputa histórica dentro de Renovación Nacional entre el piñerismo y el osandonismo. Solamente hay que recordar el trato que le dio Osandón en la campaña de elecciones primarias al presidente Piñera. No lo tomaron reo por lindo, todo ese tipo de declaraciones que en sus minutos hizo Osandón y que lo posicionó de una manera mucho más radical en comparación incluso con la oposición que tenía el presidente Piñera en la época. Osandón no va a dar pie atrás y muy probablemente... Hay dos caminos ahí, Andrea. El primero es que haya una primaria entre Carla Rubilar y algún representante de la UDI. Primer escenario. Segundo escenario, que es menos probable a estas alturas, es que esto se defina entre Carla Rubilar y el sobrino de Osandón. Espérame, voy a tener que hacer una pausa para explicar, porque esto tiene una cosa un poco más alambicada. Algunos decían, ¿pero no era el hijo? Es que el hijo, claro, el hijo estaba... El hijo o el sobrino, bueno, los dos en algún momento tenían intención de ser candidatos y entonces la disputa era bastante más amplia. Y ahí el senador Osandón al que estaba apoyando era al sobrino, no al hijo. No al hijo, no, si esto es una cuestión muy particular. Y ayer en la noche nos enterábamos que el hijo es el que da un paso al costado. Exactamente, sí, esa es la historia. Así sigue la historia. Y así sigue la historia. Entonces, hasta ahora, lo que sabemos es que Carla Rubilar quiere ir, están viendo si va a ser la primaria o no, el sobrino del senador Osandón sería quien va a competirle, pero él quiere ir directamente a la elección de octubre. Exactamente. No en una primaria. Tú lo has dicho y lo has explicado de mucho mejor forma que yo. El sobrino de Osandón es concejal. Es concejal independiente, Andrés. Sin perjuicio de que haya ido en la lista de renovación nacional. Es independiente. Por lo tanto, ese concejal tiene toda la autonomía del mundo para decidir si es que va a una primaria o no y si es que va a la elección general o no. Claro. Lo único que tiene que hacer ese concejal es reunir las firmas necesarias si es que quiere postular como alcalde en calidad de independiente. ¿Cuántas firmas? Aproximadamente en Puente Alto debe estar en torno a las 1.000, 1.200 firmas. O sea, es un número bien bajo de firmas. Es un número bien bajo porque la legislación está pésimamente hecha. Se les exige el 0,5% de los votos en relación a los votos emitidos en la última elección. Y como cada vez tenemos menos participación electoral con voto voluntario, esto se va a corregir en parte con el voto obligatorio. Con voto voluntario, entonces, los umbrales son muy bajos. Por ejemplo, Andrés, en Camarones, si tú o yo quisiéramos ir a una elección en Camarones, necesitamos cinco firmas. ¿Cinco firmas? No te estoy bluffeando. Son cinco firmas. Ya, o sea, ahí hay un problema de cómo está la ley hasta ahora. Cómo está la ley, exactamente. Y por eso que hace algunos días escuchábamos a la propia alcaldesa de Providencia, Berlín Matei, haciendo una crítica a estos llaneros solitarios que necesitan mil firmas. Ahí tuvo varias interpretaciones sobre a quién le estaba hablando. Claro. Porque se refería a la situación de Marcela Cubillo en las condes, o era una concejala que iba a competir ahí en Providencia. Pero en el fondo tiene que ver con que esa posibilidad de lograr firmas e ir por el lado complica a los partidos políticos. Sí, es que aquí los partidos tienen que tomar una decisión. Les gustan los independientes cuando van con ellos en la lista y detestan a los independientes cuando actúan como independientes. ¿Me explico? ¿Cuál es el dilema acá? Que un partido político que lleva a un independiente dentro de su lista le entrega financiamiento de campaña. Pero ese independiente, como no está militando, no lo agarra la ley antidíscolos, por ejemplo. Que para un militante de partido sí corre. Eso implica que si tú quieres competir como independiente y eres militante tienes que renunciar con un año de anticipación para poder competir en calidad de independiente. Para el independiente en sí, eso no corre. Por lo tanto, tiene una mayor dosis de autonomía. Entonces, ¿qué podría hacer el sobrino de Osandón? Reunir las firmas, que no le va a costar mucho, por el apellido, por la marca Osandón, en la comuna de Puente Alto y competir o amenazar incluso hasta el final con competir la inscripción que es 90 días antes de la elección, o sea, a fines de julio. El 26, dependiendo de cuándo se haga la elección, es si es 26 o 27, si es 27 varía en un día. Pero supongamos que es el 26 de julio. Y podría llegar hasta el final, podría dañar a Carla Rubilar y en una de esas de carambola le podría caer el cupo al pacto oficialista, aunque eso yo lo veo un poco difícil. Pero me imagino una cosa, Andrea, sí. Me imagino lo siguiente. Yo creo que todavía hay una discusión en el pacto oficialista respecto a lo siguiente. Ellos están viendo lo que está pasando al frente. Entonces, en una de esas, piensan de la siguiente forma. Va a ir Carla Rubilar y va a ir Osandón. Entonces, lo que yo tengo que hacer es presentar una carta fuerte y no una carta testimonial. Y eso lo están viendo y si es que yo estuviera en la negociación ahí, diría, oye, presentemos una carta fuerte porque, mira lo que puede pasar, Andrea. Puede pasar lo siguiente. Puede ocurrir que la nueva mayor... El pacto oficialista presente una carta fuerte y piensa lo siguiente. Ya, supongamos que Rubilar va sola y no va acompañada de Osandón. Osandón le va a hacer la vida imposible a Carla Rubilar ahí. Entonces, para un candidato del oficialismo puede ser muy atractivo y deberían pensar en llevar una carta fuerte considerando que Rubilar y Osandón, independiente si es que el Osandón chico va de candidato versus Rubilar o lo bajan, va a tener al Osandón grande en corte. Eso entonces hay que observarlo. Como si se mueve una pieza, se mueven varias. Exactamente. No es solamente la definición en una de las coaliciones o en uno de los pactos, sino que eso genera efectos en otros que ven cuáles son las posibilidades de competir en esta elección. Y el oficialismo, que quizás daba por perdido Puente Alto, porque sabemos que es una comuna que ha estado ahí con un alcalde que llega al municipio con un alto nivel de votación, quizás lo habían dado por perdido y ahora dicen, atención, que ahí podría darse un espacio y nadie sabe para quién trabaja al final. Claro, o sea, si yo veo una guerra civil al frente, me aprovecho de esa guerra civil. Si están peleando entre ellos y probablemente peleen hasta el final. La única forma de que Puente Alto no sea una comuna conflictiva es que Carla Rubilar diga, ¿saben qué? No me voy a involucrar en esta pelea con Osandón y me voy a otra comuna y con eso bajo los decibeles en Puente Alto. Pero eso significaría, que te lo decía en la radio recién, Andrea, significaría que un partido político como Renovación Nacional claudica frente a un independiente que es el sobrino de Osandón y eso para mí no es una muy buena señal. ¿Qué estará pensando Carla Rubilar en una fotografía que subió hace algunos momentos a Instagram, a su cuenta de Instagram? Vamos a revisar esa fotografía donde sale en una actitud reflexiva y donde... A ver si me pueden sacar el GC para ver exactamente lo que escribió... Ah, no, no alcanza ahí. Pero era como el sol... Ahí está. Adelante por los sueños que están... No alcanzo la segunda frase, pero después la cambió. Que están por venir, pero ojo que después cambió el texto. A ver si lo podemos actualizar directamente en el Instagram de ella. Bueno, ¿qué es lo que está tratando de decir? Ahí es un mensaje político, no solamente una fotografía con la puesta de sol. Claro, y dice hashtag Puente Alto. Puente Alto. Si es que yo tengo muy mala visión, entonces no sé si dice eso, pero creo que dice eso. Acá Puente Alto puede ser la batalla más importante que se libre entre los partidos versus el caudillo. Y esa es una pelea que se debe dar bajo la regla de la democracia. Si es que Osandón, el Osandón senador, que sacó en la última elección un 26% solamente, en Puente Alto. Ah. O sea, no es el Osandón... O sea, su capacidad de arrastrar votos no es tan grande como lo fue en algún momento. Como lo fue en algún momento, claro. Entonces Rubilar no tiene por qué sufrir amedrentamiento, pero debería competir pase lo que pase, ya sea en una primaria, ya sea en la elección general, pero va a tener... Le van a hacer la vida imposible en esa comuna. Ya, estaba revisando y actualizando. Dice ahora siempre virilla el sol. Cambió ahí el texto. Ah, cambió, mira. Cambió, pero la foto se mantiene y bueno, vamos a ver qué tiene que ver con lo que está pasando. Y puso el hashtag Puente Alto, ¿no? Puso el hashtag Golden Hour por la hora de la puesta de sol y sueña alto. Pero en la ubicación dice Puente Alto. Puente Alto. Ya, no voy a... Nosotros interpretando todo. Sí, es casi un exégesis del texto de Rubilar. Bueno, pero es que ahora también, digamos que los candidatos y los políticos en general utilizan muchas redes sociales para enviar este tipo de mensajes. Y a veces una fotografía que parece una simple fotografía tiene algo más de fondo. ¿Qué pasa con el tema de los caudillismos, Mauricio? Tú hablabas de lo que significa Osandón en Puente Alto. Tanto así que en un momento su hijo y su sobrino quieren ser candidatos. Más allá quizás no todos conocen cuál ha sido su trayectoria política, pero saben que es Osandón. ¿Cuánto pesa eso si vemos lo que ocurre con algunas candidaturas a nivel nacional? Sí, me hiciste recordar los Soria en Iquique de inmediato. Claro. Los Tuma en un momento en Temuco. O sea, tenemos varias familias que fueron... Los Van Ritzelvergue. Los Van Ritzelvergue en Concepción. Claro. Entonces tenemos varias familias que han ido marcando terreno en algunas comunes que se transforman en una elite histórica. En el caso de Puente Alto hay que recordar que Osandón partió como, si mal no ruego, como concejal en Pirque o fue alcalde de Pirque y después fue... Partió en Pirque, claro. Claro, después fue porque ese distrito, Andrea, era el distrito antiguo el 29. Puente Alto, Pirque, La Pintana y San José. Qué memoria, Mauricio. Ese era el antiguo y ahora es un mega distrito. Bueno, incluye la Florida. Imagínate lo que tiene que cubrir. Y Osandón, claro, comenzó como alcalde, después pasó a senador, fue candidato presidencial en esas famosas primarias y todavía tiene ese registro, esa marca. Por eso él lo quería definir en una encuesta. Claro. Que pillo. ¿Por qué? Porque la gente no va a escuchar el nombre del candidato. va a escuchar el apellido. Entonces, el apellido Osandón versus el apellido Rubilar en una encuesta de opinión me da la impresión de que gana el apellido Sandón. ¿Sí? En una encuesta, ¿me explico? Sí, sí. Pero en una votación con campaña incluida y considerando además que el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, apoya a Carla Rubilar, va a tener todo el municipio trabajando para esa candidatura. En cambio, en una encuesta de opinión, ¿qué es lo que manda? La marca, la etiqueta, el apellido. Por eso Sandón quiere una encuesta y no quiere una primaria. Habrá novedades sobre Puente Alto o sobre otra comuna ahí en la UDI, Silvia Córdoba. ¿Qué está pasando? Perdón por el ahogo. No, cosas que pasan. Estás en vivo. ¿Se entiende? Son los cambios de temperatura. Pero aquí estamos. Estamos en la lucha, pero también están más en la lucha acá en la UDI. Sí, sin duda. De acuerdo aquí los partidos políticos respecto a las primarias que se van a desarrollar, sobre todo en zonas que son tan emblemáticas para la derecha. Recordemos que son 69 las comunas de la región metropolitana donde sus alcaldes no van a la reelección. Y también, por lo que ha dicho muchas veces Mauricio Morales, las municipales son la plataforma para que también, si les va bien en estas ocasiones, les vaya también excelente, por ejemplo, en una parlamentaria o en una eventual presidencial. Y por eso Puente Alto se ha convertido también de una de las zonas claves también para la derecha que tiene que ver con una carrera política que se ha trabajado por varios años por parte de Germán Codina pero que antes vino de la mano con Manuel José Osandón como alcalde donde Germán Codina era su dideco. A esa unidad que existía en aquel entonces y que efectivamente luego cuando Carla Rubilar llega y se instala como la posible y eventual candidata de la comuna de Puente Alto es que surge la duda también de quienes son cercanos a Manuel José Osandón de poder trabajar y llegar también al municipio. Primero estaba la opción de Felipo Sando quien es sobrino es muy cercano al senador quien iba a trabajar directamente en esta en esta campaña pero por fuera esa era la opción que se estaba viendo de ir directo a las municipales de octubre y ahí empezó la molestia de quien es actualmente jefe comunal de esta comuna donde se pidió que este pudiera competir internamente en renovación nacional algo que finalmente el fin de semana se zanja y no solamente él entra en competencia sino que también el hijo del senador Manuel José Osandón ex convencional que entra supuestamente a la papeleta pero que finalmente se baja ayer en la noche todo en desarrollo que pasa ahora en la Florida que lo van a ver en las imágenes inmediatamente porque en el Instagram cuando nosotros hablamos de que se vienen cositas en este caso si pasó y en la tarde tanto el alcalde Rodolfo Carter como así también la ex vocera de gobierno Cecilia Piares que viene varios meses trabajando con el jefe comunal allá en la Florida suben una fotografía dando cuenta que se venían cosas y que prontamente se iban a anunciar bueno pasó ya está la posibilidad de que se realicen las primarias en la comuna de la Florida con distintas cartas que hoy se están zanjando pero habló el alcalde respecto a eso le parece que veamos estas declaraciones veamos es una gran noticia que hayan elecciones primarias en la Florida Chile vamos la centro derecha no puede ir contra la historia son los ciudadanos los que deben elegir a ese hombre o mujer que continuará mi trabajo en los próximos años por eso creemos que es lo correcto que hayan primarias entre candidatos floridanos y que sean los ciudadanos de esta comuna quienes decidan cualquiera que vaya en contra de esto no solo va contra la historia sino que pagará un costo político gigante de castigo de la ciudadanía sin encuestas sin negociaciones de los puertos cerrados viva la libertad siempre claro efectivamente Cecilia Pérez buscaba ir directo y estar en la papeleta para el mes de octubre algo que nos sucedió si bien la derecha ha trabajado con varias encuestas y daba cuenta que la ex vocera de gobierno era una carta competente y también hay distintos candidatos que están Alejandra Parra de la UDI Felipe Mancilla entre otros que todavía podrían ser parte de estas primarias para el mes de junio ya vamos a ver entonces como termina definiéndose eso se aclara un poco el panorama pero aún así Mauricio no sabemos quien va a ser quien va a estar ahí en esa papeleta de primaria con Cecilia Pérez cuál es el riesgo para un candidato que va a competir con una figura que es una figura con alto nivel de conocimiento y que tiene harto apoyo político al interior de su partido como es Cecilia Pérez hay varios incentivos aunque no parezca perfectamente a un candidato que va lo vamos a decir en términos hípicos Andrea vañato a una primaria perfectamente el partido le puede decir oye ve al sacrificio y después vemos si es que te alcanza para ser candidato a diputado es decir hay un premio que en el largo plazo o sea las promesas de repente se desvanecen pero de todas maneras es un incentivo y lo otro Andrea que estaba pensando en lo siguiente si es que en la Florida se queda Cecilia Pérez y en Puente Alto Carla Rubilar el piñerismo se instala en el territorio que era más osandonista de Santiago y a Osandón le toca elección senatorial en cuatro años más la pregunta es ¿cómo enfrentaría a Osandón esa elección senatorial con dos alcaldesas piñeristas que en ese momento van a estar buscando la reelección y cuando los alcaldes tienen su primera reelección es cuando mejor les va entonces mucho ojo también con eso que están yo siempre me pongo en la cabeza piensas que podrían usarla como plataforma para un eventual senatorial en cuatro años más exactamente o sea pueden ser ellas o puede ser otro pero seguramente si es que están en el cargo Cecilia Pérez y Carla Rubilar jamás harían campaña por Osandón y seguramente harían campaña por otro candidato de hecho gran parte de la votación de Osandón que le sirvió para salir como senador en la última elección senatorial valga la redundancia provino de estas comunas de puente alto en la fría ojo con eso oye estábamos hablando de ir al sacrificio y de a propósito de comunas populosas con gran cantidad de votantes hablemos de Maipú hablemos de Maipú ¿qué digo de ir al sacrificio? porque sabemos que a diferencia de otras comunas donde el alcalde que está en estos momentos en el cargo no puede ir a la reelección en el caso del alcalde Tomás Bodanovic él sí va a ir a la reelección y tiene altas probabilidades de mantenerse en el cargo y es por eso que ha costado definir una carta en la oposición para ir a competir contra alguien que tiene tan nivel de aprobación no me extrañaría no me extrañaría que la oposición que Chile Vamos presentara un candidato débil o incluso que no presentara candidato ¿por qué? porque hay una candidatura independiente que seguramente se va a presentar que es la de Cristian Vitori ex demócrata cristiano ex alcalde de Maipú ¿verdad? que como es marca también en la comuna perfectamente le podría hacer collera o competencia al alcalde Vodanovic el alcalde Vodanovic sacó un 46,8% en la última en la última elección lo hizo derrotando desbancando a un incumbente como Katy Barriga por lo tanto es muy probable de acuerdo a la estadística que uno maneja de aquellos candidatos que derriban incumbentes y que después buscan la reelección que aumenten su nivel de apoyo el punto es el siguiente si él aumenta su nivel de apoyo y se convierte Andrea en la figura en la primera mayoría nacional entonces ojo que puedes estar alimentando un futuro candidato presidencial en el corto plazo en consecuencia la derecha tiene dos posibilidades la primera es presentar una carta fuerte Rodrigo Delgado por ejemplo que ha estado vitrineando en varias comunas sonó para Santiago y sonó para otras comunas también bueno que vaya a Maipú y la otra opción es que presente un candidato muy débil pero que en la práctica esté apoyando la candidatura de Cristian Vitori si es que uno estuviese en la mente de un candidato de derecha dice ninguno de mis cartas fuertes está dispuesto a ir a hacer el sacrificio entonces prefiero apoyar una candidatura externa de manera no oficial para tratar de bajarle un poco los decibeles a una figura tan fuerte como es el alcalde Bodanovic esto es pura estrategia Mauricio siempre pura estrategia es decir no voy a llevar mi propio candidato no voy a hacer mi propia propuesta para el municipio pero voy a apoyar otra carta que no está en mi sector pero que si puede ser competencia para la figura más fuerte de esa comuna en ese caso el Chile Vamos podría decir prefiero quemar a otro en lugar de quemar mis cartas si tampoco tengo tanto esto del límite a la reelección en diputados senadores alcaldes concejales CORE va adelgazando la masa de liderazgo de los partidos o sea los partidos el límite a la reelección va muy rápido y la renovación de la elite o de los liderazgos dentro de los partidos va muy lento entonces nos va a extrañar y eso va a ser una gran tarea particularmente para nosotros Andrea identificar o aprenderse los candidatos que compiten en cada una de las comunas porque van a ser nombres nuevos el límite de la reelección produjo eso produjo que una elite fuese muriendo de manera muy acelerada y la velocidad de muerte de la elite no se condice con la velocidad de nacimiento el nacimiento es mucho más lento en comparación con la muerte a propósito de alcaldes incumbentes ¿qué pasa en Peñalolén Mauricio? uy Peñalolén a ver Peñalolén vamos bien históricamente demócrata cristiana ¿cierto? Claudio Rego Carolina Leitao y le traspasa eso a Carolina Leitao ya la DC como lo comentábamos al principio entró en este pacto y tuvo que aceptar como condición que Peñalolén fuese a primarias y que la granja también fuese a primarias o sea lo que quería la DC era que Carolina Leitao fuera prácticamente ungida en el momento como la candidata del sector que sepa esto exactamente y en la granja recuerda ahora me acordé Claudio Regada que fue alcalde y después Felipe Delpín ¿cierto? y son varios periodos acumulados los que tenemos ahí de hecho Delpín y Leitao ya cumplieron con el periodo ya no se pueden repostular y a lo que aspiraba la democracia cristiana era que le protegieran el cupo no el nombre porque el nombre no se podía repostular pero sí el cupo tuvo que ceder y va a tener que enfrentar elecciones primarias lo que queda por verse Andrea es lo siguiente si es que la democracia cristiana claro va a competir con un candidato a primaria en cada una de estas comunas pero lo que tenemos que estar muy atentos es a cuántos candidatos va a enfrentar si enfrenta a uno ya sea del frente amplio o socialismo democrático si enfrenta a uno y toda la izquierda se une detrás de ese candidato la DC va a perder las dos comunas pero lo estoy anticipando ahora ¿sí? en cambio o sea sería una derrota estrepitosa para la DC prácticamente ya tendería a desaparecer de la región metropolitana o sea la DC le queda a San Ramón le quedan algunas Peñaflor le quedan comunas ya un poquito más chicas entonces perder la granja y perder Peñalolén sería una catástrofe porque son dos comunas históricas para la DC pero si la DC enfrenta a una oposición vamos a decirlo dentro del pacto si hay un dividido a decir si hay un socialista hay un frente amplista ahí las posibilidades aumentan la DC depende no depende de sí misma depende de cuán fragmentado estén al frente ya o sea poca capacidad de negociación tenía finalmente sentado en esa mesa no tenía absolutamente ninguna otra chance irse por fuera era ir a la muerte a lo mejor era más uno no sabe acá qué es más digno si aceptar estas condiciones o haber competido y levantado a candidatura en los 345 municipios y ver qué pasaba arriesgando la muerte aunque la muerte y esto es muy importante que la gente lo entienda la muerte de un partido político no se define en función del resultado de la elección local se define en función del resultado de la elección de diputados los diputados son los que mandan entonces lo que y lo que mejor pronostica la elección de diputados es la elección de concejales como lo hemos explicado muchas veces en la radio pero acá lo digo de manera muy sintética así que vamos a estar fijándonos en eso también oye dejamos para como el final la gran batalla la batalla por Santiago Santiago ¿por qué? porque estuvimos muy pendientes durante varias semanas respecto a cuál iba a ser la decisión en el oficialismo es decir habían quienes no querían respaldar a Iracy Hassler y dijeron desde el PS no vamos a levantar nuestro propio candidato en el fondo se empezó a armar ahí un escenario complejo en el oficialismo pero finalmente Iracy Hassler es la cántida el tema es en la oposición que quieren sacar obviamente y quieren recuperar ese municipio que en algún momento estuvo a manos de Raúl Alcaíno o de Felipe Alessandri pero todavía no está tan claro cuál es la carta correcto vamos con el PC primero una cosita corta el PC negoció espectacular fíjate que al PC no le tocan ninguna comuna en ninguna comuna tiene que ir a primaria de las comunas de ellos que no son muchas son seis la del PC las alcaldías del PC no le tocan ninguna ninguna va a primaria ¿por qué eso? porque son muy hábiles en términos de negociación seguramente dijeron oye yo solamente tengo seis comunas entre ellas Canela tengo Santiago y un par más pero no tengo mucho entonces por favor no me toquen y yo voy a ceder en lo que ustedes me pidan pero no toquen mis seis comunes y no tocaron Santiago que en un principio parecía obvio que iba a haber competencia en Santiago vamos con la oposición ahora ¿cuál es el problema? ¿te acuerdas cuando en una de nuestras conversaciones hablábamos de Aldo Duque? claro y yo escuchaba risa acá en el estudio así como diciendo ¡ay mira Aldo Duque! las cosas que habla Mauricio sí Aldo Duque Aldo Duque le acaba de meter miedo a la coalición de centro derecha y hay razones para temerle en la última elección presidencial José Antonio Kass casi duplicó a Sebastián Sichel en Santiago por lo tanto ese voto que es de derecha y que se puede sentir muy cautivado por una candidatura más intensa como la de Aldo Duque es lo que hoy día tiene dudoso a Sebastián Sichel de presentarse o no además viene con el antecedente de que en la elección presidencial el pacto tempranamente lo dejó votado y las bases sociales de la derecha en gran parte también se fueron con José Antonio Kass Sichel sacó el 13 o el 14% Kass sacó el 25 casi 26% entonces no nomás cerca el 28 entonces claro él dice yo voy a competir en Santiago siempre que sea la carta única del sector el problema para él lamentablemente es que Chile Vamos no tiene ninguna capacidad de incidencia en que Aldo Duque se presente es que ese es el punto porque una cosa es que el pacto decida no ponerle ninguna competencia y ni siquiera ser primaria ok lo elegimos como el candidato que vaya directo a la papeleta pero lo que puedan hacer independientes fuera de pacto está fuera del escape de sus manos exactamente o sea totalmente fuera del control entonces como va a enfrentar esta situación y por qué genera tanto temor lo que puede hacer Aldo Duque en Santiago cierto si a mí también me llama la atención pasa lo siguiente Andrea pasa que los electores de derecha renovación nacional UDI republicanos son muy parecidos ideológicamente la gente cree que los votantes republicanos son mucho más extremos en comparación con los votantes UDI y renovación nacional son estadísticamente iguales si estadísticamente iguales aunque esto vaya a contrapelo de lo que la gente cree respecto a que los votantes republicanos son mucho más radicales en comparación con los UDI y renovación nacional entonces si es que a esa masa de votantes que es muy de derecha le presentas una oferta más de centro como Sichel o una oferta genuina de derecha como es Aldo Duque entonces lo que piensa un candidato más centrista como Sichel es me van a abandonar de nuevo me van a dejar caer y los votos se van a ir con Aldo Duque porque ahí hay un tema de el voto estratégico que le denominamos la gente probable la gente de derecha va a tener que decidir entre Duque y Sichel en función de las encuestas va a dejar caer a uno entonces puede llegar el momento en que Sichel quede tercero en las encuestas por Santiago y que la pelea definitivamente sea entre ir a Sichel y Aldo Duque y con eso si la gente conoce esas encuestas los votantes de derecha conocen esas encuestas y dicen ¿saben qué? Sichel va tercero Sichel está peleando con Duque van a abandonar a Sichel y van a votar por Duque y dice ya esta esta historia la conozco esta historia sí dos veces no se la hacen o sea sería muy dramático que le pasara dos veces lo mismo no sería problema que hubiese una primaria yo creo que él estaba dispuesto a ir a una primaria dentro de Chile Vamos pero se dio cuenta de que se levantó una candidatura de la nada que perfectamente podría entorpecer la labor o el éxito de Chile Vamos en la Comunidad de Santiago y de rebote podría quedar en manos nuevamente del Partido Comunista y Dirací Hasler aquí también hubo varios nombres que estuvieron circulando se habló primero de Felipe Alessandri sí quien termina decidiéndose por lo Arnechea él dice yo ya estuve ahí me parece muy interesante lo que puede ocurrir pero estoy más vinculado territorialmente con la situación de lo Arnechea Mario Desborde ha querido ser candidato en Santiago y se expresó públicamente este tema desde hace mucho tiempo también Rodrigo Delgado lo mencionábamos otro de los nombres que surgió ¿qué pasa en Santiago que ha costado tanto definir esa carta? ¿por qué hay tanto temor? ¿hay miedo de que Irací Hasler pese a todos los cuestionamientos que le ha hecho Chile Vamos o los cuestionamientos que han surgido respecto a la administración del municipio de Santiago les termine ganando? sí hay varias razones la primera es una razón matemática los incumbentes tienen el 67% de probabilidad de ser reelectos da lo mismo o sea estoy dando el dato duro independiente de la gestión del alcalde ya es un dato siempre corren con un poco de ventaja corren con una ventaja bien bien significativa en segundo lugar como te decía recién el segundo intento es más exitoso en promedio que el primero es decir en la primera elección la primera reelección es mejor que la elección la primera elección que tuvo tercero es Santiago una comuna extremadamente complicada en términos electorales lo comentamos en su momento me da la impresión de que en el próximo padrón que salga hoy día es 28% de migrantes va a ser sobre el 30% de migrantes que además están obligados a votar entonces va a ser muy difícil para un candidato de centro derecha hacer creíble un discurso duro contra la migración en comparación con un candidato que está más cargado a la derecha a la derecha radical o a la extrema derecha que no se enojen porque son conceptos que utilizamos frecuentemente no son conceptos que carguen normativamente a alguien se llaman así en la literatura entonces el problema que tiene un candidato de la centro derecha es que se va a ver tensionado por lo siguiente va a ser como un candidato de centro va a ser como un candidato de centro que tiene a su izquierda a una candidata comunista y a su derecha a un candidato más extremo ese candidato extremo es más intenso conquista las bases electorales tradicionales de la centro derecha tal como lo hizo José Antonio Cás en la primera vuelta presidencial y en la segunda para qué decir y por lo tanto tengo o un candidato de centro derecha tendría todas las de perder mira lo que estamos hablando en un principio decíamos oye la centro derecha tiene regalada a Santiago tiene regalada y lo más particular el principal socio de Iracís Kassler en este momento es Aldo Duque porque va a producir fractura y ante la fractura te acuerdas lo que hablábamos recién cuando hay que recibir al frente yo salgo ganando y Iracís Kassler divide y vencerá dice el histórico dicho ¿qué pasa fuera de la UDI Silvia Córdoba? Último minuto habían hablado en Puente Alto si bien se estaba esperando que se inscribiera Felipe Sandón para realizar así una primaria en el mes de junio con Carla Rubilar ya nos aseguran fuentes de la oposición que finalmente este desistiría de ir en una competencia con la ex vocera de gobierno así que finalmente no habría primarias al menos en la comuna de Puente Alto eso no quiere decir ojo para que haya mucha atención para la gente que está conectada con nosotros Felipe Sandón igual podría ir por fuera de la competencia eso generando bastantes problemas y incomodidad también al sector de oposición que busca la máxima unidad lo dijo la misma ministra o sea la misma alcaldesa Evelyn Matei señalando que era muy fácil el conseguir las tantas firmas para lograr ir por fuera y que no era una buena señal para el sector de centro derecha que más adelante busca recuperar también el palacio de la moneda bueno todo en desarrollo vamos a ver qué va a pasar porque al menos Felipe Sandón y la familia Sandón estaba exigiendo encuestas para medir esto acá en la comuna de Puente Alto como así en otras zonas qué está pasando en Providencia por ahora Nicolás Monqueber y Cristian Monqueber no se han inscrito así que probablemente de aquí a las 23 con 59 minutos este panorama siga igual qué va a pasar con lo que ustedes mencionaban por ejemplo en la gobernación metropolitana hasta ahora no hay primarias esto iría completamente directo para el mes de octubre para la papeleta de las elecciones principales de las municipales todavía se está viendo la carta de Mario Desbortes y específicamente lo que ustedes señalaban en la comuna de Santiago ya este día Sebastián Sichel ha conversado con varios dirigentes de la oposición de Chile Vamos para negociar cuál va a ser el camino adelante como ustedes bien señalaban él no quiere repetir la misma historia de cuando él fue candidato presidencial en aquel entonces donde fueron varios los votos de Chile Vamos que se dispersaron en este caso con el partido republicano que esta vez ellos están a favor de la opción de Aldo Duque algo que está en desarrollo qué está pasando en la democracia cristiana porque también tenemos 11 partidos entre ellos la DC conversando discutiendo qué va a pasar más adelante al menos ellos ya han cerrado con 86 primarias con varias de ellas que por supuesto todavía están en desarrollo los nombres que están inscribiendo pero es muy clave lo que va a pasar también en la gobernación metropolitana porque hasta ahora ellos no van a ir en una primaria y quizás va a pasar con todas las gobernaciones a nivel país todo en desarrollo que les vamos a estar contando aquí en el siguiente noticiero Prime en Meganoticias por supuesto muchísimas gracias Silvia Córdoba con la información en directo desde la sede de la UDI estamos también con nuestro equipo ahí en la sede de la DC Mauricio Morales en estas horas finales que muy bien decía Silvia sellan lo que va a ocurrir con las primarias no así con las candidaturas a las municipales Felipe Sandón puede perfectamente no ir a primaria pero sí verlo en la papeleta de octubre exactamente el conflicto en Puente Alto no se termina se pospone y se pospone hasta que termine hasta que los candidatos el día 25 26 de julio tengan como plazo para inscribirse en la elección final por lo tanto este conflicto va a seguir y tengo la impresión de que se va a agudizar lo otro importante al parecer no vamos a tener primarias para gobernadores regionales pero eso tiene una explicación en las elecciones del año 2021 tuvimos primaria en 2020 para todas las regiones en todas las regiones tuvimos primarias ahora parece que no vamos a tener en ninguna y eso se explica porque seguramente los 16 gobernadores en ejercicio van a buscar la reelección y los gobernadores pueden reelegirse una sola vez a diferencia de los alcaldes concejales cores diputados que tienen 3 periodos y los senadores que tienen 2 periodos pero 2 periodos de 8 cada uno entonces los gobernadores son los que menos tiempo reglamentariamente pueden estar en el cargo y finalmente solamente como como punto aparte Silvia decía que tendríamos hasta ahora 13 primarias solamente en Chile vamos lo que nos daría un total de 99 en total igual pasaríamos los 96 que era la cifra más alta desde el año 2016 en adelante perfecto Mauricio Morales con todo el análisis de lo que ocurre con esta inscripción a las primarias nos queda todavía un par de horitas podría haber una sorpresa uno nunca sabe en esto Mauricio hemos visto cosas increíbles en el pasado así que nos vamos a quedar muy pendientes con nuestros equipos y por supuesto vamos a estar actualizando toda la información a través de todas nuestras plataformas y nuestro noticiero Prime Mega Noticias Prime que hoy día tiene horario especial por nuestra gran parrilla con los estrenos de teleseries así que mucha atención con eso Mauricio Morales nos quedamos siempre conversando con el análisis a través de Radio Infinita y a través de todas las plataformas te vas a aburrir porque este año y el próximo va a ser pero brutal en términos de elecciones conversando contigo jamás me aburro 18 mil candidatos vamos a tener Andrea este año y el próximo probablemente tengamos más otro día explicamos lo que va a ser esa papeleta de votación a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial los espero en un ratito más en Mega Noticias Frank chao